Pásenle, pásenle Pará, 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 aquí está el ratero, digo baratero Lleve su peluche para su estuche Barando, una almohadita Para si quiere, para su hijo Para su hija, llévele, llévele, bará, bará Aquí tenemos unos peluches Pelitos que quiere llevar Ahí está un minifú, un corazoncito Esta almohadita se la quiere, se la damos, se la lleva ¿Qué va a llevar usted? ¿Cuánto vale el perrito? A este perrito se lo venimos dejando en 80 pesos Por usted, para ¿Y este otro? A este pues también en 80 pesos porque son iguales Una estrellita A esa estrellita si se la dejamos en 50 pesitos Para que se cueste a gusto verla a su tele ¿Esta otra estrella? A esta estrella si, te va a estar en 120 ¿Y el aro? A el aro se lo venimos dejando en 80 pesos igual que el perrito Barato, barato, llévele Pásele doña, pásele, pásele ¿Este corazón? A ese corazón si se lo venimos dejando en 90 pesitos Casi los 100 ¿Y de buena de Pou? A este amigo, este pues si ya en 200 pesos porque ya está en gan ¿200? Ajá, 200 pesos Órale, qué bien ¿Qué va a llevar? Pásele ¿Y aquel cuánto? Ah, este si ya Este vale 30 pesos Si si va a comprar o no pues nomás me está quitando el tiempo a los clientes que si vienen a comprar Oh, pues nomás estoy viendo Este ¿Y esa cuánto vale? Ah, este pues este es mía, pues este 12 se usa ¡Ya! ¡Mera mate, pues ya! Pues ya Si no va a comprar no Qué alegría, ingenio Este amigo, nomás vieron aquí a quitar el tiempo Pásele Pásele, pásele, pásele Donia, aquí tenemos sus peluches Para usted, para su hijo Pásele don Para el 14 de febrero Aquí se los damos Aquí pásele Aquí está el ratérico para tero Pásele, pásele Aquí le tenemos la variedad Bueno, y este ¿Cómo le da? Este lo tenemos en 120 ¿120 por este peluche? Sí, 120 pura calidad buena Y esa es la calidad Está más bonito lo que tiene mi abuela en su casa Nomás 120, no, más barato allá No, pues es que no lo podemos bajar Porque ese es el precio bueno, pues Este también mire, 120 lo tenemos 120 por ese perro Se lo tiene ahorcando aquí nomás No, es que bueno, este así es, mire Este está bueno, como que lo pondría Está bueno Bueno, pues sí se va maduro Y este peluchete grande, ¿cómo lo da? Ah, este está en mil trescientos ¿Mil trescientos? Sí, en mil trescientos este peluchete grandote ¿Por qué está muy caro? No, está barato, llévelo, llévelo No, bájale el precio un poquito Cosa, sí, también, llévelo Bájale el precio, jefe Deme quinientos, pues ¿Quinientos? Bien, por ese peluche ¿No creen que le está ganando mucho todavía? Hombre Mire 150, ni usted ni yo ¿Qué le parece? Este, pues Deja, voy por el original Porque este, este demuestra nomás ¿Ah, ese es el demuestra? Ajá Ah, ahí está Aquí está 150 de peluche ¡Oh, espérense, espérense! Pásele, por otro lado Pásele Que ciento se encuentra No más bien en la regla, tía Pásele, doña Lleve su peluche Bien bonitos, limpiecitos Lleve los Pásele, doña Aquí tenemos lo barato Pásele Aquí está el ratero Digo baratero Pásele, don Pásele, pásele Aquí le tenemos la pura baratiza Ajá A este, ochenta Pásele, ochenta pesos ¿Ochenta pesos? Sí ¿Ochenta no? Está muy caro, no No ¿Le doy cuarenta? No, es que no me sale, pues ¿Y ese otro? Ah, ese está en cincuenta ¿Cincuenta? Sí Oh, mire Vamos a hacer algo Sí Lo doy cincuenta por los dos Miren, no lo va a vender Miren, no lo va a vender No lo va a vender No lo va a vender ¿Cuánto gato tiene aquí? No lo ha vendido Cincuenta por los dos No, pues que no me sale, pues Así No, pues Bueno, pues Ni modo, eh Yo quería comprarle algo Pero usted no quiere Bueno, ni modo Bueno, es que así puede Tampoco No me sale de la cuenta Mira, bueno Pues aquí lo voy a dejar Peluchitos Pues yo me voy a ir Va a perder un cliente, eh No Me estoy ayudando, eh Eh No va a tener Deténgame Está perdiendo dinero Yo sé lo que le digo No, mire Nadie le va a dar más de cincuenta pesos Alguien da cincuenta pesos Por esto, peluche Eh Nadie volteó Eh 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 Cincuenta pesos Treinta, pues Treinta ¿Va a treinta? Treinta por los dos Sí, treinta por los dos Pues que así no No, pues No, de los cincuenta mejor ¿Los cincuenta? Ay Va, ya está ¿Te trae cambio a mil? Hijo, sáquese de aquí Mejor Hable Amigo Pase, pase, pase Lleve su peluche Su corazón Y su estrella Pasele Pasele mi rey Mi joven Mi príncipe Pase, escoja Eh Cuánto tiene ese peluche Pues mire ese Dame cincuenta Cincuenta pesos Ya son los últimos Ah, está bien baratísimo Sí, ¿no? Sí Sí, ya son los últimos Sí ¿Y el estrellita está? ¿Cómo? Pues dame treinta pesos A mí ya son los últimos Me voy a caminar Que baratísimo ¿Y el de este? ¿Y el de este? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo se llama? Ah, pues este Ese está en cincuenta pesos Pero de ochenta pesos Por él Ah, qué barato Vende usted ¿Y el de este? Este, este, trescientos pesos Oh, qué baratísimo Y ese nuevo El de la película Que acaba de salir Ah, no, mire, no Si es el No Tres mil pesos Tres mil ¿Tres mil? Sí, sí, me equivoqué yo Sí Sí, sí A ver, pues dame ese A ver, pues dame ese Y... Y el... ¿Este cuánto? Eh... Fíjese que ya subió Como subió la gasolina Y todo eso Ya todo se puso más caro Ajá Están doscientos pesos Doscientos pesos Ajá Sí ¿Cuánto me dijo El peluche este grande? Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil, sí Sí Pues acá no me lo Tenga... A ver, tenga mil Sí Ajá Y tenga el este Y... Y ya No, 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 no Ya me dieron Estos clientes que vengan todos los días ¿No falta ahí? Sí, sí, sí Falta, sí Échale, ¿cuánto? Eh, usted échale Yo le digo cuando Cuando ya esté completo A ver Igual esos No, 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 falta Falta Venga Este y me da otro peluchito Eh, échale este, tenga este Sí, ya va a ser Sí, lléveselo Sí, lléveselo O sea, ¿sabe qué joven? Yo le quedo una prueba ¡Ah! Deme otro pues Ah, ya, ya, ya Deme estos dos Sí, lléveselo Sí, lléveselo Mi novia sí Se los merece Peluchete grandote Sí, lléveselo también Sí, lléveselo también Sí, lléveselo usted Me voy a quitar, mire Aquí está su cadera Sí, gracias Lléveselo todo Lléveselo todo Lléveselo y lo dejo con el puesto Sí, gracias Gracias Lléveselo 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 Lléveselo